Buenas tardes, buenos días, Bichos. Mire cómo está el carrero en el Panteón Nodo de Guaymas Norte. Te juedazo. A pasar un poquito nada más. Mire cómo viene llegando gente desde allá. No, para que se den una idea. Está llenando. Es la primera vez que veo el Panteón súper lleno y en la tarde. Soy Rocío Hombrón, no se olviden los cuatro canales. Les voy a pasar la información bien. Vamos para allá. Mire cómo está. Pero qué bruto, ahora está más lleno. Mira cómo está lleno aquí ya. Es el Panteón municipal de Héroes Civiles de Guaymas Norte. Es el Panteón municipal de Héroes Civiles de Guaymas Norte. Mira, el estacionamiento está lleno. Aquí está lleno. Vean. Vean las flores. Vean. 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 Vean que la cae deja de un bebé marcado. Vean. Vean. Ya son las 5 y media Ya está lleno 5 de la tarde Hoy jueves 2 de noviembre Del año 2023 Y si es la primera vez que en el panteón Así a reventar ahora sí Y en la tarde hizo que ya es tarde Imagínate a medio como estaría el tráfico Bueno vamos a continuar para aquí Y ya está el tráfico El panteón está llenísimo Vean que apenas son las 5 y media Vean que está el panteón Vean que está el tráfico Vean que está el tráfico Vean que está el tráfico Está vacío ¿Se acuerdan cuando vine? Sí Sí Porque mucha gente se ha ido ¿Se acuerdan cuando vieron este rumbo? Estaba solo aquí ya Vean que hay música ahí Vamos a un lado para aquel lado Vamos a ver Mucha gente aquí ahorita Y ya está Bueno vamos a seguir instalados Estoy conociendo Lo que me llamó la atención Y está llenísimo para aquel lado Vean Mucha tumba Vean Mucha tumba Todo el tráfico de gente que hay donde quiera, vamos a bajar para aquel lado, miren como está el tráfico, mucha gente ahora me lleva la atención a la primera vez que veo el panteón bienisimo, incluso anda la cruz roja en moto aquí cuando no posee problemas, acá hay desmayados, ahí está, hasta su motorcito para la luz aquí también trae entre, ¿no? Todo esto no estaba en la porra, digo, disculpen que diga así, pero, miren, todo esto estaba vacío, estaba vacío todo eso, y hasta acá no había nada, digo, no sé, un poquito exagerado pero, bueno, vamos para aquel lado, incluso hay muchos policías cuidando en cada esquina del panteón aquí también, miren, vamos a ver cómo está el ambiente ahorita, vamos a chequen cómo está aquí, miren, cómo está, miren, cómo está, miren, sí, entanto mucha gente, miren, ahora que vean, que andan los policías adentro, que no haya problemas, ¿no? no, para este lado todavía falta hay justo, hay agua ahí, mira, en esa hay agua para que echan agua las flores vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver mira, incluso, mira, incluso, mira, hay unas policías también, pero la vigilancia está, incluso pusieron lámparas para los que van a seguir de noche todavía mira, incluso ahí están contentos con la música, miren, todo eso mi cuñado hace como no se me olvide suscribirse es un día más de aquí de la edad civiles de Guayman Panteón se llenó este helado hace un año que viene y ya está súper lleno también aquí ya vamos para qué lado, a ver qué pasa quiero ver el final aquí estaba solo me acuerdo bueno, vamos para qué lado este es nuestro panteón de aquí en el 2 vamos a tratar de ir el 3º ahorita antes de que se oscurezca, digo no tengo miedo pero para que salga bien el video para que salga bien vamos a enfocar con calma para que salgan viendo el cerro que parece bien bonito ahí está incluso hay asientos ay, ya lo arreglamos me acuerdo que lo estaban poniendo oh, aquí las tumbas ya estamos acá casi al fondo llegando vamos a llegar al final allá acá también entra un poco más de aquí nuestro panteón miren ahora que hay música ahí voy a tratar de no pasar mucho para acá nomás unos segunditos pastelito hay pastel pastelito vamos a ir viendo otro poquito más aquí del panteón nomás que la luz está en contra aquí ahora sí estamos acá al final del panteón acuérdense que llevo año con año las tradiciones de aquí del panteón el panteón del panteón la luz está en contra como les digo van a batallar un poquito por la luz vamos a continuar paqueladora ¿le ha ido bien con la venta? que bueno se termine todo de una vez ya ya aquí estamos todo bien en el panteón este es el lado ahora miren aquí me gusta esta parte está bonito el lugar miren viene para sentarse mucho para sentarse aquí la sala es como tipo cañoncito ahí como se me figura está bonito el lugar siempre me ha gustado este lugarcito con todos los árboles también la gente espero que ha bajado puesto el sol porque como siempre hace mucho calor aquí en la ciudad de Guaymas siempre está caliente miren ahí tienen botas la basura para que sepan su cochinero digo su cochinero su basura su cochinero como dice una miren incluso también hay baños hay baños para que no vean su ya sabe y sigue llegando mucha gente todavía aquí al panteón demasiada gente bueno gente temprano todavía ahí la va a tocar a alguien es mi música ahí está preparando o ah güey hay una influencia ahora es que hay música es que hay música a la locura señoras dormidas con toda la lluvia porque está bien cuando me trajeron flores ya si es que me acuerdo vengo para acá a quien vendría porque ya quiero seguirte que me lleve lejos a donde tú estás ahí está la cárcel enfrente a un lado mira 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 vamos a regresar aquí nuevamente es la culpa de mi abuela mira es la mamá y mamá que está bueno hasta este lado perdón mira suavida porque se arropa aquel lado para este lado bueno vamos a ahí se oscureció un poquito nomás disculpe ahí está vamos a continuar de parinos vamos a terminar aquí en la esquina vamos a terminar aquí en la esquina ya voy a acabar aquí en la esquina Vamos a cortar el ronchon vlog para los 4 canales, no se se olvide, ya lo vamos a ir pronto, vamos a esperar con esto, ahí está, fin del video.